y hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo una noticia demasiado impactante que está corriendo con garena ya son muchos de los usuarios que se están quejando porque porque banearon a muchas gentes y sin ningún uso de así a la mayoría de la gente estuvieron baneando cuentas y si hasta me tocó a mí así que hoy les traigo esta reseña que garena free fire está perdiendo estrellas como pueden ver aquí les enseño una grabación donde yo grabé bueno esto es lo que está pasando con este juego y ahora no sé qué voy a jugar yo creo que voy a jugar y